Hola, bueno, nos encontramos otra vez repasando un poquito el tema de lo que era encapsulamiento. Vamos a probar en esta nueva entrega cómo se implementa el encapsulamiento y además ver lo que son los métodos de acceso, o métodos accesores como los van a encontrar en otros lugares. Bien, acá fíjense, tengo dos clases creadas. Una es mi clase, que tiene un atributo que está en privado, vamos a ponerlo para público. Public, in the dat. Acá fíjense que ya creamos un objeto de mi clase, new in. Y lo que vamos a hacer es, fíjense que recuerden que si mi clase tiene el atributo en estado public, puedo acceder desde cualquier lugar. Entonces, ¿para qué se protegen las clases? Más que nada para que eso, porque no se puedan acceder desde algún lugar y corra riesgo de que se me modifique lo que es mi variable. Entonces, acá tranquilamente, como está en público, yo puedo poner mc.edat va a ser igual a, por ejemplo, menos 5. Bien, fíjense que edat no tendría por qué tener un menos 5. Entonces, corro el riesgo, además, de que me modifique, de que ponga un valor a ese atributo que no corresponde. Si bien podemos poner unos condicionales para que no me tomen esos datos, la idea es protegerlos. Entonces, acá directamente estoy accediendo a mi atributo de clase y le estoy poniendo un valor. Vamos a poner un show para imprimir, para eso que llamamos mc.edat y voy a correr mi programa. Acá esperamos un poquito hasta que vaya corriendo. Entonces, lo que está pasando ahora que tenemos el atributo de mi clase, edat, con public y puedo acceder desde cualquier lugar y corre riesgo de que se modifique ese atributo en particular. Entonces, por ejemplo, acá vine, creo el objeto, entro a acceso de forma pública, le cambio el valor a menos 5 y me lo tomo sin problema. Entonces, la idea de proteger esos atributos y ponerlos en privado será para eso. Para que no suceda y pueda acceder solamente desde ciertos lugares que yo pueda indicarlo. ¿Y cómo voy a acceder de cualquier lugar? Solamente modificando mi variable y no modificando lo que sería mi atributo principal. Con los métodos get y set. Entonces, para eso primero tengo que acordarme de que mi atributo le tengo que poner en private. Entonces, acá voy a volver a acceso directo y ya esto me va a entrar en error porque no tendría que dejar acceder a ese atributo. ¿Bien? Fíjense que acá me puso en error. Entonces, no me está permitiendo acceder de forma directa a ese atributo. Entonces, acá voy a modificar esto. Lo voy a borrar porque voy a empezar a agregar lo que es un método o lo que vieron en clases anteriores era una función. Entonces, ¿cómo son los métodos accesores? El primero es el que me permite acceder. Es lo que se llama el método set. Entonces, con esto voy a poder acceder a mi atributo desde cualquier lugar. Entonces, voy a hacer como una especie de salto para llegar a dónde. Acá. Entonces, siempre los métodos de acceso, en este caso los métodos set, se hacen de la siguiente manera. Public. Void. La palabra set y luego acompañado del atributo, en este caso set, edad. Entonces, con esto le estoy indicando, ponerle la palabra set, que voy a acceder, o sea, de setear, que el atributo edad. Bien, es como que está haciendo un pequeño salto y no voy a acceder de forma directa a mi atributo, sino lo voy a hacer por mediante un método que se llama método set. ¿Puedo ponerle cualquier nombre? Sí, cualquier nombre. Pero, por convención, me conviene siempre utilizar estos métodos. Aparte, cuando vean un método de acceso set, ya van a saber que sirve para qué. Para hacer como que de puente, para modificar a lo que es mi atributo principal. Entonces, refrescando un poquito, los métodos set me permiten que acceder o dar un valor a mi variable principal. Entonces, acá lo que tengo que hacer es que darle un valor a edad. Pongo edad es igual, y a lo que reciba por el parámetro. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle el mismo nombre, edad. Y acá va a recibir algún valor. Por ejemplo, int. Y vamos a ponerle que reciba edad. Acá, para que no nos traiga conflictos, vamos a decirle que edad recibida. Y acá ponemos edad recibida. Punto y coma. Exacto. Ahí nos quedó completo. Entonces, repasando. Tenemos el método set que me va a permitir setear lo que es mi variable. Porque está en privada y no puedo acceder. Creo el método setedad, que es lo que va a hacer recibir acá un argumento. Y lo va a guardar ¿dónde? En edad. En el atributo edad. Sí, algunas veces se van a encontrar con la palabra this. No se asusten. Pero lo vamos a ver en profundidad. Que esto, ¿qué? Hace como más atributos. ¿A dónde? Apunta directamente a that. Con la palabra this le estamos asignando que explícitamente se meta en el atributo de clase. Y acá va a dar lo mismo porque lo estamos haciendo solamente con un atributo. Y no va a tener problema. Fíjense que se marcan en verde de igual manera. Entonces, tenemos mi método set. Voy a volver a acceso directo. Bien. Y ahora, para darle un valor, yo tengo que pasarle por parámetro. Pero acá lo voy a borrar esto. Porque vamos a ver que para acceder vamos a necesitar de otro método. Entonces, tengo mi objeto mc. Y necesito ahora pasarle un valor a mi atributo. Pero como está privado, voy a tener que hacerlo a través del método set. Entonces, ¿qué hago? Pongo mc punto. Y tengo la opción de set edad. Y fíjense que me está pidiendo que le pase un valor. Por ejemplo, vamos a ponerle 15. Bien. Entonces, y acá, dense en cuenta que no me está mostrando un error. Entonces, refrescando un poquito más. Quizás sea un poco confuso al principio. Pero se van a dar cuenta que a medida que van practicando ya le van a encontrar la vuelta. Entonces, volviendo acá. Tengo mi objeto. Tengo mi método set por el cual voy a asignar un valor a mi atributo de clase. Este valor 15 va a venir a mi clase principal. Va a recibir la edad. Y la va a guardar en dónde? En edad de mi atributo principal. De esa forma estoy protegiendo mi atributo y estoy accediendo mediante un método público, en este caso, que se llama set. Entonces, recuerden, cuando encuentren lo que sea un método que da set y algo generalmente se refiere a que está accediendo a un atributo principal. Y que ese atributo está en estado privado para que no corra riesgo de ser modificado. Vengo acá. Y ahora, me dirán cómo muestro por pantalla con un SOC para obtener el dato, porque está protegido. Porque un error común puede ser esto. Vengo acá. Y quiero mostrar la edad. Y pongo mc.edad. Fíjense que me marca en rojo, porque está en privado. No me va a permitir acceder a edad. Entonces, para eso se crea el método get. El método get, así como el set sirve para asignar, el método get sirve para que para tomar, para mostrar, va a agarrar el valor que reciba por set. Y lo va a mostrar. Entonces, para eso tenemos el método get. Public void, y en lugar de set va la palabra get, y el nombre del atributo, edad. Y acá no tengo que pasarle nada, porque solamente va a mostrar. Pero sí, lo que tengo que devolverle, es el método, o el tipo de valor que necesito devolver. En este caso, necesitamos devolver un tipo de dato entero. Entonces, public int get.edad. Ahora, recuerden, cuando hacemos un método que devuelve algo, en este caso entero, tenemos que pasarle un return. Entonces, return. Y acá que tenemos que pasarlo, edad. Bien, entonces, de esta manera voy a poder, ¿qué? Obtener desde otra clase el valor que lo asigna en edad. Entonces, repasando un poquito, tenemos mi método. Acá voy a borrar esto, para mostrarles que puedo devolver el valor. Entonces, ahora ya conocemos el método set, para pasarle un valor. Y ahora tenemos el método get. Entonces, cuando voy a obtener un valor, hago mc. En vez de set, el método get. Get, y fíjense que me aparece en forma automática, get.edad. Entonces, le estoy pasando 15, mediante el método set, va a venir a lo que es mi clase, va a recibir acá el 15. Lo va a guardar, ¿dónde? En edad, el atributo principal. Y luego, si yo quiero imprimir por pantalla u obtener el valor, ¿qué va a hacer? Mediante el método get.edad, va a pedir qué valor se transmitió en lo que fue el primero. Entonces, pero, tengo que devolverlo. Vengo a acceso directo, y ahora fíjense que sin problemas, me va a devolver el número, ¿cuál? El número 15. Entonces, acá tenemos el primer método set y método get. Entonces, vamos a empezar, si voy a utilizar con más frecuencia, lo que son encapsulamiento. Porque la idea es que nadie puede acceder a los atributos de mis clases principales. Ahora, si quiero agregar otro atributo, porque fíjense que acá lo probamos con uno, también tenemos que hacerlo privado. Entonces, vamos a poner private, y vamos a, por ejemplo, int tipo. Y lo mismo, para este atributo tenemos que crear su método tanto get y método set. Lo vamos a hacerlo, si, venimos acá y ponemos public, si, siempre recuerden, empezar por el método set como para asignar y luego por el método get para obtener. Public void, la palabra set, y en este caso el nombre de la variable tipo. Tengo que recibir un dato que entero, int, vamos a ponerlo en valor a. Y ahora tenemos que poner a dónde vamos a asignar ese valor. En este caso a tipo va a ser igual a lo que reciba en a. Y acá tenemos el método set de tipo. Ahora nos falta cuál, el método get. Para eso ponemos public. Y que tiene que volver un tipo de dato entero, int. Y la palabra get, tipo, si, no va a recibir nada porque está devolviendo un valor. Pero nos tenemos que acordar de qué, de poner el famoso return. Vengo acá, return, si, y devolvemos el valor. En este caso, ¿cuál es? Tipo. Bien, control S por las dudas para guardar. Vengo a mi acceso directo, si, y acá lo mismo. Quiero ponerle un valor a tipo, ¿qué hago? Llamo a mc.tipo. Le paso por parámetro, por ejemplo, 26, punto y coma. Acá voy a volver un poquito, a ver si no, no, está bien. Tipo, set tipo, excelente. Y acá me faltó la palabra set. Ahí lo corregí. Bien. Entonces ahora sí quiero esto para asignarle. Estoy asignando el valor 26. Y ahora para imprimir. ¿Sí? En vez de get.edat, necesito que get.tipo. Get.tipo. Y me va a mostrar el valor. Lo corro. Run file. Y acá tenemos funcionando tanto mi método get y mi método set. ¿Sí? Recomiendo, ¿sí? Empezar a practicar. Pruébenlo con un atributo. Vayan probiendo dos atributos. Vayan poniendo tres, cuatro. Fíjense que la clase pasada trabajamos con lo que es el, las clases libros que tenían varios. Bueno, empiecen a jugar con eso y creen sus métodos get y set. Por ahora, ¿sí? Lo van a poder hacer de forma manual. Van a ver que hay una forma mucho más fácil de hacer tanto sus métodos get y set de forma automática. Porque imagínense que tenemos 15 atributos. Vamos a tener que hacer que trabajar 15, o sea, 30 veces haciendo 15 métodos set de algo y 15 métodos set. Es un ejemplo muy así, como les digo, pero van a ver que hay una opción más fácil. Pero prefiero que en estos primeros, en este primer video, lo hagan de forma manual para que se acostumben en el caso que no tengan el ID automático. Bien. Espero que les haya quedado claro el método de los get y los set. Luego mandaré un material de apoyo también para complementar. Y muchas gracias.